Una preocupante investigación del diario Newsday comprobó que la industria inmobiliaria en Long Island en Nueva York trata de manera discriminatoria a minorías cuando buscan vivienda y en el caso de los hispanos, un 39% de los compradores recibieron un trato desigual, es decir, eran guiados por los agentes inmobiliarios a comprar en vecindarios que no les ofrecían a clientes de raza blanca. La diversidad existe y siempre ha existido y nunca nadie debe discriminar a nadie ni por el color de piel ni por la forma de pensar. Estamos en un país que te da la oportunidad de llegar a donde tú quieras. Los padres fundadores de este país fueron muy seguras de que estuvieran muy en contra de eso. Por lo que la gobernadora Kathy Hocker fervó un paquete de leyes para frenar estas acciones, aumentando las multas de mil a dos mil dólares a los agentes infractores y los recargos de entre 10 y 30 dólares a las tarifas de la licencia de las empresas inmobiliarias que incurran en estas prácticas. Adicionalmente, creó una línea telefónica para quejas de esta índole y un fondo con el 50% de los ingresos de las multas para luchar contra la discriminación en la vivienda. Potenciales compradores aplaudieron la medida. No debería haber ningún tipo de discriminación, no importa dónde vivas ni tu color de piel. La legislación que acoge a todas las agencias estatales también incluye aumentar la capacitación de competencia cultural de los agentes inmobiliarios. Esta iniciativa podría tener resonancia a nivel nacional. Creo que por tú hablar español o ser latino te discriminan por eso, por dicha razón. Eso que a nivel de la nación completa debe ser el trato sea igual para cada latino o otra persona fuera de Estados Unidos. La investigación de estas prácticas que data desde hace más de dos años pone en evidencia una larga y fea historia de discriminación y racismo en el área de Long Island. Con esta nueva ley se exige que se promueva afirmativamente la vivienda justa. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV.